Hola, ¿cómo estáis? Soy Yugo. Bienvenidos a un nuevo vídeo de For Honor y aprovechando que esta última semana, pues se han venido los efectos de Apolion para la facción de Ghoulin, pues vamos a ir efectivamente con las mejores ejecuciones de estos personajes, los Ghoulin, los chino. Ya sé que me ha llevado algún tiempo traer este vídeo, pero bueno, como lo prometí, os deuda, aquí estamos con ello. Y vamos a empezar con el Vanguardia, el Tiandi. Un héroe que, como ya nos pasaba en vídeos anteriores, vale, carece de ejecuciones que regeneren solamente 20 de vida y en primer lugar tenemos Castigo de Tifón, que cuenta con un tiempo de muerte de 2,5 segundos, una duración total de 5,5 segundos y nos recupera 50 de vida. Esta está puntuada con 3 estrellas. Ejecución balanceada y buena opción cuando lo que buscamos es recuperarnos el máximo de vida posible. Vale, como la facción de los Ghoulin ha sido la última en añadirse, de momento todavía cuentan con menos ejecuciones que el resto de personajes de las otras facciones, así que dentro de las que tienen vamos a ver varias alternativas. Tendríamos también Revolución, ¿vale? Una ejecución que tiene un tiempo de muerte de 3,2 segundos, una duración de 4,8 segundos, pero nos recupera tan solo 35 de vida. No es mala opción para llenar uno de esos 4 slots, pero como ya digo, solo 2 estrellas, así que no es la mejor. Porque justo a continuación tenemos Pies en la Tierra, ¿vale? Que tiene un tiempo de muerte de 2,2 segundos, bastante rápida, una duración de 4,5 segundos y nos recupera 35 de vida. Está puntuada con 3 estrellas, ya que dentro de las ejecuciones del Tiandi es aquella que tiene la duración más breve, 4,5. Pasamos a la siguiente retroceso de Golondrina. Tiene un tiempo de muerte de 2,7 segundos, una duración de 6 segundos y nos recupera 50 de vida. Puntuada con solo 2 estrellas y además es la ejecución que tiene una duración más larga dentro del abanico del Tiandi, aunque no varían mucho entre ellas la duración, la verdad. Y por último tenemos Furor Monzónico, yo creo que la mejor ejecución del Tiandi, ya que tiene el tiempo de muerte más breve con solo 2,1 segundos, una duración total de 5,3 segundos y además nos recupera 50 de vida. Así que además de ser la ejecución que remata más rápido, sigue siendo de las que más cantidad de vida nos recupera. Vamos a continuación con Jianjun y comenzamos con la ejecución espiral de Reveses, que tiene un tiempo de muerte de 3,6 segundos, una duración total de 5,5 segundos y nos recupera 50 de vida puntuada con 3 estrellas. La mejor opción si lo que buscamos es recuperar la mayor cantidad de vida posible en el menor tiempo. Mención especial a no te levantes, ya sabéis que en este tipo de vídeos, aunque no es lo que estamos buscando, me gusta mencionar estas ejecuciones porque aunque tiene un tiempo de muerte de 3,6 segundos, nos recupera 50 de vida, está puntuada con una estrella, tiene una duración de 12,3 segundacos, vale, 12,3 segundacos en los cuales nuestro rival no va a hacer nada más que mirar nuestra pantalla disfrutando de esta ejecución, la más larga dentro de las opciones de Jianjun, no te levantes. Y volvemos con las ejecuciones de 3 estrellas, ahora tenemos mantén las piernas separadas, tiene un tiempo de muerte de 2,3 segundos, una duración total de 4,4 segundos y nos recupera 35 de vida puntuada con 3 estrellas, una ejecución muy balanceada, tiene el tiempo de remate más corto dentro de las ejecuciones del Jianjun y además es la que tiene la duración más breve. Le toca el turno a Nuxia, personaje que de la facción Ghoulin no sale para nada mal parado porque tiene 3 ejecuciones puntuadas con 3 estrellas. Comenzaríamos con Ruleta de la Ruina, que tiene un tiempo de remate de 4 segundos, tiene una duración total de 6,3 segundos y nos recupera 50 de vida, no es mala ejecución en sí pero está puntuada con solo 2 estrellas porque tenemos mejor opción. Vamos a continuación con Breve Descanso, que tiene un tiempo de muerte de 4 segundos, una duración total de 4,7 segundos, o sea muy próxima a la muerte terminamos la ejecución, nos recupera 35 de vida puntuada con 3 estrellas. Es la ejecución dentro de las opciones de Nuxia, que tiene una duración más breve y además como dato curioso la que tiene más próximo el tiempo de remate a su finalización de duración. Vamos ahora con Impacto Lunar Cruzado, que tiene un tiempo de muerte de 3,1 segundos, una duración de 5 segundos y nos recupera 35 de vida, ejecución muy equilibrada, no hay nada más que destacar de esta ejecución, buena opción puntuada con 3 estrellas. Y por último tendríamos Barrido de Liebre, una ejecución que tiene un tiempo de remate de 2,8 segundos, una duración total de 5,5 segundos y nos recupera 50 de vida puntuada con 3 estrellas. Esta ejecución es muy buena, gente, es la que tiene el tiempo de remate más breve de todas las ejecuciones de Nuxia y además la que más rápido nos recupera la mayor cantidad de vida, 50. Vamos ahora con el Shaolin y comenzamos con su ejecución Ansi, que tiene un tiempo de muerte de 2,9 segundos, una duración total de 6,8 segundos y nos recupera 50 de vida puntuada con 3 estrellas. A continuación tenemos Voltereta con un tiempo de muerte de 3,9 segundos, una duración total de 6 segundos y nos recupera 50 de vida puntuada con solo 2 estrellas. Y las dos ejecuciones que vamos a ver a continuación puntuadas ambas con 3 estrellas y es que el Shaolin es un personaje que pese a tener pocas ejecuciones, como ocurre con el resto de los Ghoulin, pues de momento tiene 3 ejecuciones con 3 estrellas, así que tenemos donde elegir. Vamos primero con Torneo Pelea, que tiene un tiempo de remate de 2,8 segundos, una duración total de 4,7 segundos, nos recupera 35 de vida, ejecución muy equilibrada puntuada con 3 estrellas y es que además es tanto la ejecución que más rápido remata del Shaolin como la más breve en cuanto a duración. Y por último tenemos Lluvia de Golpes, ejecución muy espectacular, la nueva para el Shaolin, que tiene un tiempo de remate de 3,4 segundos, una duración de 5,3 segundos y nos recupera 50 de vida. Estamos de suerte porque es una de las mejores opciones y desde luego lo que estamos buscando es recuperar la mayor cantidad de vida posible en el menor tiempo y además es que se ve brutal esta ejecución. Así que nada gente, hasta aquí todas las ejecuciones de los Ghoulin, vale, si estáis interesados en ver el resto de facciones las podéis encontrar en el canal y de momento podríamos dar por finalizada esta sección a esperas de los nuevos personajes que nos faltan, vale, el de vikingos y el de Ghoulin, que en cuanto los tengamos disponibles imagino que haré algún vídeo actualizando, vale, hablando sobre sus ejecuciones y las mejores opciones dentro de estas. Así que ahora que ya tenemos todos los héroes subidos al canal con sus respectivas ejecuciones, me doy por satisfecho, espero que también a vosotros os haya gustado, os haya sido de utilidad y si es así demostrarlo con vuestro like que de verdad no cuesta nada y como siempre os digo y no me canso de repetirlo, aprecio un montón, todos vuestros likes son más que bienvenidos. Además estáis invitados a suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con For Honor, ya sea información, nuevas actualizaciones, filtraciones que vayamos teniendo, debates sobre temas punteros que vayan surgiendo y vaya todo lo relacionado a este juego. Cualquier cosa que queráis añadir o me queráis decir lo podéis hacer aquí abajo en la caja de comentarios y ya sabéis que podéis seguirme en mi Twitter si todavía no lo habéis hecho, arroba yugo games con tres y donde voy informando de todos los vídeos y aquellas cositas que son un poquito más breves y me apetece contarlas por allí en lugar de por YouTube. Dicho todo esto, me despido y hasta el próximo vídeo. Adiós.